Vamos en busca de la opinión de un analista económico de Fuste, como es Salvador Di Stéfano, a quien saludamos en estos precisos momentos. ¿Cómo le va, Di Stéfano? Buena jornada. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buen mediodía. Gracias por llamar. Bueno, dos preguntas a priori. La primera, me imagino, la respuesta. Dentro del contexto de dos países con problemas de estabilidad de su moneda, básicamente la argentina, ¿qué le parece esta idea de una moneda binacional? Esta suerte de mezcla entre peso y el real, especie que ya el Banco Central del Brasil ha desmentido. Mirá, yo creo que una propuesta de ese tipo no es sustentable, porque la gente siempre habla de moneda. Y en verdad, no tenés que hablar de integración financiera, tenés que hablar de integración productiva. Entonces, y tenés que hablar de integración de contabilidad, de resultados. Y aliarse con Brasil es aliarse. Brasil tiene una economía cerrada. El conjunto de exportaciones más importaciones no alcanzan al 20% del PDI. La suma de las dos. O sea, es una economía muy cerrada, muy dependiente del mercado interno, altamente endeudada y con un déficit fiscal mucho más alto que la Argentina. Por ejemplo, Brasil tiene un déficit primario, para que la gente lo comprenda claramente, el ingreso menos gastos de 1.4 de PDI negativo. O sea, tiene un déficit de 1.4. Si a eso le sumas los intereses, te vas a 7.4. El déficit financiero. Financiero, exactamente. Entonces, es un país que tiene un rojo monumental. Y generalmente vos en la vida, no sé, vos jugás al tenis. No, pero me gusta observarlo, ¿no? No, pero qué sé yo. Viste que cuando vos jugás al tenis, siempre te gusta jugar con alguien que juegue mejor que vos. ¿Cómo en todo el deporte? Con todo el deporte. Después en el tenis, como puede ser cualquier cosa, digamos. Entonces, ¿qué pasa? Si yo me voy a asociar, me tengo que asociar con alguien que sea mejor que yo. No con alguien que sea peor que yo. Entonces, digamos, Argentina está a los tumbos y se va a asociar con alguien que anda robando. Entonces, digamos, no me parece lógica la asociación. Por otro lado, en una asociación de Argentina-Brasil podemos quedar estigmatizados y nos pueden volcar a la producción primaria. Y ellos se van a quedar con la situación, con el escenario productivo industrial, que es lo que genera más mano de obra. Y nosotros nos quedamos con los primarios que no genera tanto mano de obra. A mí me parece que no es razonable hablar de una integración de monedas y previamente no hay un consenso básico de lo que son los indicadores. Por ejemplo, en Europa, vos por en Europa, para integrarte, ¿qué hizo la Unión Europea? Te exigía que tu deuda sea el equivalente al 60% del PBI. Que no tuviera déficit fiscal, que la tasa de interés realmente fuera baja y que los bancos tuvieran las mismas regulaciones. Vos acá todo eso todavía no lo hiciste. Y en lugar de hablar de eso, irresponsablemente hablan de integrar el peso con el real. La moneda es algo etéreo. Lo importante es lo que está detrás de la moneda. Y para lo que está detrás de la moneda, no hay tanta asimetría entre lo que vive Argentina y Brasil. En mi punto de vista está mejor Argentina que Brasil y de Tacosuntura. Bien. Dejando de lado esta, por ahora, expresión de deseo, ¿no? Por parte de los dos presidentes que lo anunciaron ayer. Y yendo a un tema más actual y más importante. Esta semana, desde Comercio Interior, se habló de una incipiente recuperación de la economía, ¿no? ¿Es creíble esto, digamos, cómo observa, digamos, esta situación de la economía donde los datos que vemos publicados por el INDEC y distintas consultoras no paren de caer todas las actividades? Bueno, mira, lo que hay es lo siguiente. Vos empezás a comparar interanualmente con datos malos. O sea, vos durante todo el primer semestre del 2019 comparaste contra el primer semestre del 2018 que si bien vos ya venía en una desaceleración de la actividad económica la caída estrepitosa se dio en el segundo semestre. Entonces vos ahora, a partir de julio, cuando empieces a comparar datos de julio contra julio del 2018 vas a empezar a ver datos positivos. Pero son positivos contra la desgracia del año pasado. No son positivos porque, digamos, generan una expansión económica. La expansión económica vos la vas a tener cuando puedas restablecer el crédito. Sin crédito es imposible que los bienes durables, digamos, se empiecen a mover. Por ejemplo, si vos no tenés crédito nos van a vender más autos. Ninguna duda. La venta de autos cayó el 55%. Si vos no tenés crédito, va a ser muy difícil que un amigo que nos esté escuchando ahora se pueda comprar una moto. Y las motos cayeron el 55% de las ventas medidas en unidades. Si vos no tenés un crédito, una hora 12, una hora 18, o más o menos, no andas un poquito algado con el salario, no te va a comprar un electrodoméstico. Y los electrodomésticos medidos en moneda nacional, digamos, no generan un aumento de venta. Si vos no le ponés una inflación del 55%, es porque cayeron la venta estrepitosamente. Cuando vos vas a los supermercados, los supermercados caen la venta del 14%. No te cae tanto el rubro carne, pero sí, por ejemplo, alimentos te está cayendo. A lo mejor, como ahora vos vas a tener un aumento paritario, probablemente los supermercados empiecen a recuperar algo de venta. Ahora también los supermercados están recuperando un poquito de venta porque, digamos, están más preparados financieramente y logísticamente para enfrentar este tipo de situaciones. Los supermercados tienen más stock, pueden, digamos, variar ofertas, están más en contacto con la industria, la industria necesita vender. Ahora, estamos dentro de la paz de los cementerios, me explico, digamos, estamos un poquito mejor, podemos llegar a estar, pero, digamos, no es una recuperación económica de fuste, digamos. Es comparar datos interanuales que son un poquito más favorables, nada más que eso. Muy bien, estamos escuchando a Salvador Di Stéfano. Di Stéfano, buen fin de semana. Igualmente, chau chau. Que siga usted muy bien. La credibilidad en la información se mide por su trayectoria. De lunes a viernes, el primero de la mañana, con Claudio Ponce de León. El primero de la mañana, 100% periodismo. La mañana, 500% periodismo. Gracias por ver el video.